To' los días yo quiero más, lo regula no me conforma Tracateo, lo aprendemos, no importa lo que componga Si tú te arriba van a hablar, ya soy parte de la norma Te amo notando la careta, no, these niggas no son homies Y tamo frío con los tapas, keep it gang, se nunca fica Si yo pudiera regresar, I suppose things that I will fix I'm with the players in the city, no te hablo de deportes Tienen que hablar de la candela cuando me suenan el norte Tío, estás conmigo, estoy consciente, no puedo confiar en la gente Como quiera tengo las blicks y yo tengo que estar vigente I'm in the field, I'm catching plays, me siento como Clemente De qué vale tener de tos si no estamos bien de la mente I'm riding dirty, I'm speeding, running for my team Yo no sé por qué lo hago, God knows I got my reach Si no fuera lo que pasa, these niggas wouldn't even seem Cuando me ve no dice nada, these niggas didn't believe me Si tú me llamas y no respondo, es que estaba en la zona Baby, si te vas conmigo, dímelo, no vamo' ahora Ay, tenno me piquete, ese culo está de moda Yo le rompo ese culito, now she wanna be my only Yeah, I can get back to the base, get money on a daily basis Yo no le pido nada a nadie, if I want it, I'ma take it Lo hago por qué se la jugaron y hoy en día no están aquí Y todos los que no dudaron, I know they don't wanna see me No, 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 no No, no, no Yeah Cami Tos los días yo quiero más, los regulares no me conforman Otra queteo lo aprendemos, no importa lo que compongan Si tú te arriba van a hablar, ya so' parte de la norma Te voy notando a la careta, not these niggas no son homies Estamos fríos con los tapas, keep it gang, si nunca feca Si yo pudiera regresar, eso es putinza, I will fix I'm with the players in the city, no te hablo de deportes Tienen que hablar de la candela cuando mencionan el norte Scammy, la candela nigga LG music, candela gang All smoke on the block We goin' ride with this Dima vez smoke It's nice